Gominola de arándano, es que este vídeo va a triunfar, este vídeo va a triunfar porque está buenísimo, buenísimo, irresistible, que bueno. Bienvenidos al canal, yo soy Miriam y hoy os traigo una sorpresa que os va a gustar muchísimo, no, lo siguiente, lo siguiente, es que verás, yo también veo YouTube y he visto una receta para hacer gominola. Entonces digo, bueno, pero yo puedo hacer una gominola sin azúcar, pero no solo eso, una gominola sin azúcar, eso es muy fácil, una gominola llena de vitamina C y con zumo de arándano, con frutas del bosque, para que sea lleno de antioxidantes. Me han quedado, están de buenas, queréis saber cómo se hace, vamos al lío. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser coger una ollita, un casillo, para echarle nuestro zumo de arándano de bebida de frutas rojas sin azúcar, he añadido, que está lleno de antioxidantes y vitamina C. Podéis coger el zumo de la fruta que más os guste, hacer un zumo de naranja natural, coger un zumo de pera, de manzana, el que os queráis, el que más os guste. Yo he utilizado este. Podéis añadirle, como son gominolas, un poquito más de edulcorante. En este caso sacarina, que es muy fácil, se aplastan con dos cucharillas, o edulcorante líquido, que es lo que yo voy a usar. Yo voy a usar dos cucharitas de postre hasta arriba. Cuando ya hayamos echado nuestro edulcorante, lo vamos a remover y mientras tanto vamos a poner un paquetito de gelatina de sabor arándano, que es el que más me gusta, con cero azúcar. O sea, que no va a engordar nada. Uy, mira qué color más bonito, azul. Así van a quedar como moraditas. Genial, la voy a ir disolviendo. Genial. Mientras se va disolviendo a fuego flojito, voy a poner seis láminas de gelatina en agua para que se hidrate. Si no tenéis gelatina en lámina, podéis usar un sobre de grenetina. En total serían 10 gramos. O sea, un sobre completo. Y luego vamos a coger un dedito de zumo, en este caso de zumo de fruto rojo, y le voy a poner una pastilla de vitamina C que venden en el súper, en el súper o en la farmacia. Es una ayuda para que nuestro sistema inmunitario esté fuerte. Ya se han ablandado las láminas de gelatina, se han hidratado y la vamos a añadir. Y por último vamos a añadir nuestra vitamina C ya diluida. Apago el fuego y solo con el calorcito residual lo vamos a disolver todo. Cuando esté todo disuelto lo vamos a poner en unos moldes. Para que se pueda despegar bien, vamos a poner un poquito de aceite de girasol, vale aceite de coco, el que tengáis a mano. Y lo vamos a restregar por el fondo para que se despeguen muy bien nuestras gominolas. Con un papelillo quito el exceso y listo. Ya solo falta poner nuestro preparado de gelatina lleno de vitaminas y de zumo. Lo vamos a tener unas dos o tres horas en la nevera esperando que cuaje. Cuando cuaje es muy fácil de sacar, ¿veis? Y quedan deliciosas. Si ves que se resiste un poco, cogeis una cucharilla y sale perfecto. Así han quedado. Ahora tengo las defensas altas, no, altísimas. Para que ningún virus, ningún resfriado se me acerque porque estoy fuerte tal. Ha sido muy fácil de hacer. He dado muy buen resultado. Están llenos de vitamina C. Lo mejor es tomar fruta. Lo mejor es tomar fruta con toda la fibra, las vitaminas y todo ese juguito rico de las frutas. Pero no siempre tengo una fruta a mano. Yo me tomo esto como un regalito para mí porque me lo merezco. Y por la noche me tomo mi gominola de vitamina C sin azúcar. Que hay que mantenerlas en la nevera. ¿Por qué? Porque está hecho de zumo. Si lo dejamos fuera, pues la gelatina se pone blandurri y el zumo se puede echar a perder. Así que mejor en un territo en la nevera. Podéis hacer las gominolas que más os gusten del sabor que queráis. Hay muchísimas gelatinas de sabor de diferentes marcas. Yo recomiendo una que no tenga mucho azúcar, pero ya saben, los michelines. Pero luego, en vez de agua, le echamos el zumo que a nosotros más nos guste. Yo he utilizado el antioxidante para la piel. Buenísimo de frutos del bosque. Pero podemos hacer un zumito de naranja natural. Que queda un zumito de limón. Todo está lleno de vitamina C. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Espero que os haya encantado. Os haya gustado muchísimo. Haced lo que os va a encantar. Y a los pequeños no os digo nada. Pero ¿qué pequeños? ¿A los mayores? A los pequeños como yo, nos encantan las cosas. Hasta el próximo vídeo. Chao.